El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque tu lado yo me atrecia de aguantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejar de ver Con la mano en el beso y mi amor con mi corazón me quiere cantar Con la medicación no tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si tu oliva dormiste también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me hagas toda la vida contigo Seré tu marido, amarte mejor en vivo Y de eso tú vuelves al destino, siempre estás en mi mente Primera vez soy el presidente Venga de mí, mi corazón no te miente Dime que es un buen abrazo en mi frente Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Si tu oliva dormiste también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo Si tu oliva dormiste también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Me hagas toda la vida contigo Seré tu marido, amarte mejor en vivo Y de eso tú vuelves al destino, siempre estás en mi mente Primera vez soy el presidente Venga de mí, mi corazón no te miente Dime que es un buen abrazo en mi frente Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si tu oliva dormiste también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo